A seguir informando, como lo mencionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy a las 11 de la mañana, va a informarse con más datos, con más detalles y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre. Como lo hemos hecho en el gobierno, no se ocultan las cosas, se habla con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable. Por ahora, nuestro abrazo fraterno, sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida, para que no tengamos más fallecimientos. Como lo expresó la jefa de gobierno, ya he dicho que respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió. Y a partir de ese dictamen que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México, más el dictamen de expertos independientes que a nivel internacional conocen sobre estos asuntos que pueden llevar a cabo una investigación profunda y que a partir de eso se va a afincar la responsabilidad. No podemos, como aquí lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas a los posibles responsables. Vamos a que se haga la investigación pronto porque eso también es importante y se va a informar a los ciudadanos. Entonces, vamos a tener abierto este canal de comunicación con los ciudadanos, con todo el pueblo de México y con los capitalinos, los ciudadanos de la Ciudad de México. Si les parece, pasamos ya al pulso de la salud. Vamos a pedirle...